Música Tengo como 7 años haciendo esta entrega de zapatos ¿De qué manera están apoyando ustedes a los abajeros? Estamos apoyando con zapatos Ahorita vamos a portar 6 pares de zapatos para los niños Tenemos la cantidad de aquí ya para 6 niños Ahí están nuestros niños Muy bien, muy bien, muchas gracias de antemano Aprovechamos ahora siempre para agradecerles a todos Por el apoyo, por sus donaciones Y aquí estamos, a ver hasta que el cuerpo aguete Más bien hasta que el dinero alcance Y todavía hay zapatos Si tienen la oportunidad niños, vengan y llévense un zapato Y un calcetín Nos encontramos señoras y señores Muchas gracias a los clubes que se unieron a esta gran caravana de la felicidad Clubes nuevos que se acaban de integrar Y con gusto los recibimos Por eso les digo, el gesto de un buen corazón Se refleja en la sonrisa de un niño Hoy es el día del niño Queremos agradecer a las autoridades Tanto al Departamento de Seguridad Pública Como Educación Vial Así que enhorabuena, gracias Y a todos los clubes que se acaban de integrar A esta gran caravana de la felicidad Club Solo Ángeles de Fiesta, como siempre Porque ese gesto lo traemos dentro de este corazón Para dárselo a un niño Que es con lo que debemos trabajar siempre Con los niños primero Número uno Para ellos, todo Sin ellos nada ¡Wilo! 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 ¡Gracias!